Estructuras de acero. En el programa CENCYLAB toman en cuenta secciones tubulares, rectangulares y circulares. Aquí se presentan algunas de las secciones que se considerarán en el programa. Momento y curvatura de fluencia en el perfil I. Se realizará el análisis en base a la nomenclatura indicada en la sección tipo 1. Para el cálculo de momentos estáticos se usa ZI para la sección inferior, bajo el eje de referencia Y, Y', y del momento estático ZS para la parte superior al eje de referencia. Momento de fluencia. Para realizar el cálculo de momento de fluencia tenemos que tener en consideración el momento de inercia de la viga con respecto al eje Y, con lo cual podremos encontrar la rotación de fluencia. En el caso de las vijas es como se presenta en la fórmula, y en las columnas es el mismo valor multiplicado por 1 menos P sobre PCL. Se hace esta relación tomando en consideración que el factor FCR deba depender de ella. Esto para poder calcular la carga crítica de pandeo. En las columnas se tiene una reducción en el momento de fluencia como se puede presentar aquí. Cuando se trabaja con un modelo de plasticidad concentrada se recomienda trabajar con IVPR y CPR en base a ATC 2017, donde encontraremos el máximo momento probable en la rótula plástica y el factor para tener en cuenta la capacidad sísmica máxima de conexión. Según Kitamaya y Constantino proponen calcular el momento de fluencia en la columna de la siguiente ecuación. La importancia de la conexión para el cálculo de momento de fluencia. El programa Science Lab toma en consideración que para conexiones precalificadas el valor CPR será igual a 1 y no precalificadas será igual a 0. Para hacer el cálculo del momento de fluencia en base a la conexión precalificada para vigas y flunas son como se presenta en la imagen. Ahora bien, los valores de la CCI para una estructura de acero se tiene en cuenta que la tabla considera ya vigas y columnas. Pero para poder ingresar en vigas primero se tienen que tomar algunas relaciones geométricas. No hay inconveniente con las unidades pero cuando interviene FYE se debe colocar la fluencia del acero en KCI como se puede presentar a continuación. Y para ingresar a la tabla de columnas primero se tienen que controlar las relaciones presentadas donde P es carga axial que gravita en la columna y PCL es la carga crítica de pandeo. Si el valor de P sobre PCL es mayor a 0.5 se calcula como elemento sujeto solo a fuerza axial. Se presenta la tabla donde podemos observar que los valores de A y B son afectados por el θY para el caso de vigas y columnas a fracción. Se presentan los programas en Science Lab las relaciones momento-curvatura. Los tres programas que se van a ofrecer los tres programas que se obtienen en el libro son para calcular el momento-curvatura y el momento-rotación en los tres tipos de perfiles presentados en un inicio. Se explican los programas a través del libro. Se desarrolla el ejemplo número 5. Explicar con detenimiento la entrada de los datos para encontrar la curva de capacidad sísmica resistente de la estructura de acero indicada en la figura 19.14A. Que sería esta estructura la que vamos a analizar. De seis pisos cuyas vigas son W3099 y cuyas columnas W30173. Lo verificamos con la tabla 19.5. Verificamos mediante esta tabla que es el nombre que se le va a dar a la columna y a la viga. La carga vertical actuante se indica en la figura 19.14B. Y en la figura 19.14C se presenta la numeración de nubos y elementos. Entonces, en este se presentan las cargas que actúan sobre el pórtico que vamos a analizar. Y aquí en la numeración que se le dio considerando que se le dejó un nudo en la mitad de la viva. Entonces, ¿cómo se hace la solución de este ejercicio? Primero que nada, el programa en el que se desarrolló se llama Ejemplo Aceros sin Diagonales, en el cual se encuentra la carpeta Pushover Elemental. También se puede obtener el programa completo uniendo las siguientes sentencias que se presentarán para la solución del programa. Entonces, el primer grupo de datos conduce al cálculo del momento y curvatura de los puntos Y, U de las vigas de acero. Los mismos que se han iniciado propagando dos vectores, tabla 1 columna para columnas y tabla 1 viga para vigas. Los valores que se presentarán son estos de aquí. Entonces, tenemos el módulo de elasticidad del acero, que sería un dato, el esfuerzo de fluencia en tonelada metro cuadrado y el esfuerzo último en tonelada metro cuadrado también. Ahora, en base a la tabla que vimos, la 19.5, podemos observar el ejemplo de cómo se ingresan estos datos de aquí para facilidad del diseñador. Entonces, como el material es de acero y el tipo es una columna tipo Y, se deja así y se le ponen las secciones correspondientes. Asimismo, para el tema de las vigas de las columnas se hace lo mismo. Entonces, consideramos la longitud de la rótula plástica, en este caso va a ser cero, y la longitud del elemento sería 7.31 dividido por 2, debido a que estamos considerando un nudo en el centro de la viga. Ahora, como el ejemplo lo especifica, va a ser una conexión precalificada, lo tomaremos en este caso. Por ello, CPC es igual a 1, y la carga axial es nula en la columna. Mediante el programa moonroot AC41 vigas y el moonroot AC columnas, obtendremos los datos de A, B y C, en este caso para vigas, y A, B y C para columnas también. Estas de aquí son funciones mediante. Los datos que se lograron ingresar nos mostrarán los resultados deseados. Entonces, con ello podremos llenar la tabla COL y tabla VIG. Una vez que se han indicado los momentos de fluencia último, curvatura de fluencia última en el nudo inicial, centro de luz y nudo final, y rigidez axial, se dan los datos para obtener un BUSHUAR estático. Esto es opcional. Si solo se desea la curva de capacidad sísmica, la resistente a un análisis estático no lineal, no requieren esos datos. Entonces, en este caso, se llena el elemento, columna y elemento VIG de esta manera. Al dividir el momento de fluencia para la curvatura en el punto de fluencia, se obtiene la rigidez a fricción EI, que se llenará de la siguiente manera, el elemento. Tanto el momento de curvatura como la rigidez a fricción se debe dar a cada elemento. Esto lo hace más adelante con un programa que se va a indicar. Ahora, se debe definir la geometría consiguiente con los pasos que se dan. Las luces de los vanos mediante S, el vector SV, se las hace de esta manera en la altura de cada piso, considerando desde el piso inferior hasta el superior, en este vector SV. Hay que destacar que estos dos vectores solo sirven para pórticos regulares en altura. A continuación, se presenta el elemento cargado y la carga uniforme distribuida. Hay que tener en cuenta la numeración que se hizo, ya que tenemos aquí, comenzando desde el valor 25, que sería este de aquí, la primera viga que hicimos en el análisis, hasta la número 60. Observamos aquí. Ahora, muy bien, se obtiene el número de vanos con NB, el número de pisos NB, el número total de elementos NUDT, el número total de columnas NUDCOL y el número total de vigas NUDBG, el número total de nodos NOD y el número total de nodos restringidos NN, con la función geometría NUDB. Aquí, los datos de entrada son los vectores SV y SP. Entonces, al ingresar en esta de aquí, nos da arrojando los valores que deseamos. Para la entrada de datos a las propiedades de cada elemento, solo se necesita conocer el número total de elementos, que sería el dado caso que nos da arrojando la función geometría NUDB, y el número total de columnas NUDCOL, con lo cual el programa le ingresa a un proceso iterativo para poder sacar los valores de la matriz de la tabla 1. Además, que se puede obtener los elementos de la matriz LEM, y las otras tendencias son las mismas del ejemplo de PUSHOR en el aeroportico de hormigón armado de dos pisos, con lo cual obtendremos la curva de capacidad sísmica para la estructura de acero de seis pisos. Además, que podremos encontrar la curva de capacidad sísmica para la estructura, anticargas monóticas, monotónicas, proporcionales al primer modo de vibración, entradas de modelos elásticos, rigidez de elementos sin elástico, cambiando la rigidez de elementos de acuerdo al grado de VEI. Estos serían los resultados deseados.